Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La genealogía del Génesis. Vamos a leer dos porciones bíblicas. Génesis 5, 30 y 2 dice así. Cuando Noé tenía 500 años ya era padre de Sem, Cam y Jafet. Ahora vayamos a Génesis capítulo 9 y los versículos 28 y 29. Después del diluvio Noé vivió 350 años. En total Noé vivió 950 años y murió. En otras palabras, el nexo entre los antidiluvianos y ahora los posdiluvianos fue Noé. Y un dato muy curioso. Debido a que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años, Seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán, que quizá transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. Y por eso es que en la Biblia nos encontramos con genealogías. Por ejemplo, en el capítulo 10 se habla de los descendientes de los hijos de Noé. ¿Y por qué se mencionan esos nombres allí? Ah, porque eran importantes en la genealogía del Génesis. Y luego, por ejemplo, en San Lucas 3, 23 al 38, ahí hay otra lista de nombres donde se menciona una genealogía. Solo que en este caso, en el Nuevo Testamento, en el caso de Lucas, empieza con un nombre, empieza con Jesús, y se va, ¿quién era el padre de Jesús? Y se va hacia atrás y hacia atrás, hablando de la cadena humana, por supuesto, y finalmente llega entonces a mencionar algunos nombres, por ejemplo, Lamec, Matusalem, Enoch, Set, y termina esa genealogía de Lucas con Adán, y algo más que agrega ahí, y dice, Adán, hijo de Dios. Entonces concluye otra vez con la genealogía, ¿verdad? Y va a mencionar a Dios. ¿Por qué es importante esas genealogías o lista de personajes allí en la Biblia? Quiero mencionarles algunas razones. Enfatizar la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos se hace necesaria para confirmar que las personas que vivieron en aquel entonces eran reales, eran de carne y hueso, que ocuparon un lugar y además vivieron en un espacio de tiempo. En segundo lugar, demuestra la continuidad hasta el día de hoy. O sea que hay una continuidad, se puede rastrear, por decirlo así, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, y podemos llegar a decir, en realidad, somos hermanos todos, porque al fin y al cabo venimos de la raza humana, primero de Adán y Eva, y luego ahora de Noé. Y otra razón, eso también nos muestra la fragilidad del ser humano. Cuando mencionamos allí los nombres y vemos la cantidad de años que vivieron, normalmente se dice, y vivió fulano de tal tantos años. En el capítulo de Génesis, por ejemplo, en el 5, en el 10, en fin, se mencionan los nombres, y en algunos solo se dice, y engendró hijos e hijas. Pero se menciona siempre ahí una cadena de nombres para decir que, bueno, el hombre es frágil. Aun cuando alguien vivió 800 años, aun cuando alguien vivió 969 años, el hombre es frágil y muere. Otra importante razón por la cual vemos la genealogía en la Biblia, es que muestra el vínculo entre Adán, los patriarcas, los reyes, y también nos une con Jesús. Por eso es que el Nuevo Testamento dice, y Pablo lo dice, tenemos un hermano mayor, y menciona que nuestro hermano mayor es Cristo Jesús. Así que cuando vamos a la Biblia y encontramos allí la genealogía, podemos decir, alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos a un Dios creador, y tenemos a una raza humana que puede fácilmente documentar su origen. Que Dios te bendiga y que podamos decir, tenemos a un Dios creador, Él es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Bendiciones. 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 Bendiciones.